En un hecho sin precedentes, un equipo de la ciudad representará a Barranca Bermeja en la Liga Punifútbol que se jugara en Medellín. Nosotros no vamos a parar porque ya esto está cerca, ya la preparación debe empezar lo más rápido posible. Y mirar a un grupo de jugadores que estuvieron también participando allí, porque nos podemos reforzar. Con esto no quiere decir que vamos a dejar, sino que tenemos unos cupos disponibles y vamos a aprovecharlo para ir a hacer una buena presentación. Porque jamás de los jamáses ningún club de Barranca Bermeja había conseguido participar en Medellín en este torneo nacional por mi fútbol y más ahora que lo maneja directamente la de fútbol, la de mayor, volti y da creo. El profesor Cortina invita a los empresarios de la ciudad para que apoyen el deporte barranqueño. Solo estamos esperando que realmente se consolide un verdadero apoyo para el desarrollo deportivo de Barranca Bermeja, ya que nosotros estamos trabajando todos los clubes de Barranca Bermeja con las uñas. Entonces necesitamos eso, que esto sirva de experiencia, sirva de escarmiento para que vean que las cosas se están haciendo de la mejor manera posible. Y estamos dejando en alto los colores y el nombre de Barranca Bermeja en el compendio, no solamente municipal, departamental y nacional. Los equipos que clasificaron en los diferentes departamentos del país se encontrarán en el mes de enero para definir el campeón de la Liga Ponifútbol. Y allí habrá una representación barranqueña. A ver el campeón de Barranca Bermeja con la Liga Ponifútbol.